Ante machista No se puede, no se puede vivir con un hombre machista No se puede, no se puede vivir con quien te desprecia Tus insultos y tus gritos duelen más que un golpe Yo no vales también valgo que hayas creído miserable Tus insultos y tus gritos duelen más que un golpe Yo no vales también valgo que hayas creído miserable Seguimos recorriendo el Perú con la voz incomparable Flor, Flor de Alba No se puede, no se puede vivir con un hombre machista No se puede, no se puede vivir con quien te desprecia No se puede, no se puede vivir con un hombre machista No se puede, no se puede vivir con quien te desprecia Tus insultos y tus gritos duelen más que un golpe Yo no vales también valgo que hayas creído miserable Tus insultos y tus gritos duelen más que un golpe Como vales también valgo que hayas creído miserable Esta es tu obra musical, Nancy León Luis Como ganas tu dinero también yo gano en mí Tus insultos no soporto, mejor será separarnos Como ganas tu dinero también yo gano en mí Tus insultos no soporto, mejor será separarnos Ay, 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 ay Entonces sacaré mi sencillo Gastaré mi platita tomando cerveza justa la vida Música 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 Gracias por ver el video.